Hoy es mi día de suerte. Mato dos pájaros de un tiro. Recupero mi gerencia y me deshago de esta rubia pobre. ¿Y bien? Anita, mi amor, por favor, no me hagas decidir. Miguel Ignacio, no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Si te vas con Francesca, olvídate de mí. Por favor, entiende. Es la constructora que levanté por años. Miller House fue un bonito sueño, pero ahora hay que volver a la realidad. Muy bien. Veo que has tomado tu decisión. Anita, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Me rompes el corazón. No me dejas otra opción. Empacaré mis cosas y me regreso a London lo antes posible. Anita. Anita, no. Anita. Anita, no. No. ¡No, Anita! ¡Anita! ¡Anita! ¡Anita, no! ¡Anita! ¡Sí, sí! ¡Lo hice, lo hice! ¡Me liberé de esa patona pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvo a ser yo por fin! ¡Recupero mi gerencia y me libero de esta lacra y este lastre rubio! ¡Ja, ja, ja! ¡Libre soy libre! ¡No, no, no! ¡No! ¡No puedo dejarte! ¡No puedo dejarte! ¡No, Anita! ¡No, no! ¡Perdóname! ¡No, no puedo dejarte! ¡No! ¡Anita! ¡Tú eres el hombre de mi vida! ¡Tú eres todo para mí! ¡Mi amor incondicional! ¡No, no! ¡Anita! ¡Anita, escucha, escucha! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Voy a volver con Francesca a la gerencia. ¡No me importa! ¡Pero no te das cuenta! ¡Es tu peor enemiga! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Anita, por favor! ¡Voy a trabajar para ello! ¡Un poco de dignidad! ¡La dignidad no se come! ¡Como tú bien dices! ¡Tú eres mi esposo y yo voy a estar a tu lado toda la vida! ¡Yo no puedo vivir sin ti! ¡Y bueno, si tienes que trabajar con Francesca! ¡Voy a tener que aceptarlo estoicamente! ¡Pero por amor de Dios! ¡No me alejes de tu lado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, Anita! ¡Está bien! ¡Tranquila! ¡No pasa nada! ¡Estaremos juntos para siempre! ¡Sí, juntos para siempre! ¡Me hace tan feliz tenerte a mi lado! ¡A mí también! ¡Pero si tuvieras un par de milloncitos, te verías mucho mejor!